Miami Miami Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama Que no quiero drama y por eso enrolo un filisito de marihuana Esto es la atracción Un par de miles me busco, goceando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Así pa' ser mi yo no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarme la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda puta de tres en tres Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo es viajar, la mundo es llegar, ya no había que bregar No, pero si tú quieres que te hable de droga con gusto A menos yo te enseño Conozco los capos y ninguno son sapos Dominica puertorriqueño Conozco los capos y ninguno son sapos Y no, pero si tú quieres que te hable de droga con gusto Y no, pero si tú quieres que te hable de droga con gusto Y no, pero si tú quieres que te hable de droga con gusto Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarme la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de tres en tres No me llevo mucho con los empleados porque Por la sencilla razón de que me crié con los dueños De un buen amigo, un par de millones de él me puso a contar Duré toda la noche contando mi fiesta y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de todavía terminar Pa' mi que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el veintitrés Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarme la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de tres en tres ¡Duro pañame! La atracción